Hola YouTube, soy Andy Y bueno mani, esta vez te traigo algo que se llama Draw My Life O sea que te voy a contar toda la historia de mi vida desde el día que nací hasta el día que morí A través de dibujos Todo empezó cuando Doña Alba y Don Orlando se conocieron, se enamoraron y decidieron tener un lindo bebé Pero por cosas de la vida se dieron cuenta de que no podían hacerlo Entonces nunca nací Pero esperen, esperen Resulta que a mi madre se le ocurrió una fabulosa idea Fue a un banco de semen, consiguió un donante y no le metió uno Le metió cuatro Pero esa es otra historia que les debo Y así fue como el 14 de enero del año 2000 nací yo Con una energía de por cuatro Prematuro, inseminado y deforme Pero sin problemas mentales Tuve una infancia muy movidita Ya que mi padre al ser teniente coronel del ejército Lo trasladaban de ciudad en ciudad por toda Colombia Y mi madre y yo nunca nos despegábamos de él Resulta que mi padre al ser un rango tan alto tenía muchos enemigos Por eso en cada ciudad donde vivíamos íbamos con escoltas Y a pesar de que llegué a estudiar en muchos colegios Y llegué a vivir en muchos lugares Para mí siempre fue muy fácil hacer amigos Ya que era un niño muy estallado, hiperactivo Pero nunca daba mucho de qué hablar Pero... Todo cambió cuando en el año 2010 Mi padre se retira del ejército Entonces nos fuimos a vivir del todo a la ciudad más chimba del universo La ciudad que me ha visto crecer Me he enamorado, la he cagado un millón de veces Pero aquí sigo, más feliz que nunca Medellín Cuando llegué a la ciudad era un pelado muy juicioso Y estudiaba en uno de los mejores colegios de Medellín También vivía en una unidad de gente rica Desde el senador del país hasta J Baldy En esa época me empezó a gustar mucho todo el tema de YouTube Veía mucho al Rubius y siempre quería ser como él Tenía un Blackberry Y con eso mis amigos y yo grabamos de todo Incluso mi primer video de este canal fue con eso Infiltrándome a la casa de J Baldy Todo iba super good Hasta que mis papás empezaron a tener los típicos problemas de esposos Y empezaron las peleas y los malos tratos Entonces se separaron y mi papá se fue de la casa Mi madre y yo nos tocó irnos de la super genial unidad Y nos mudamos a una casa al lado de la Macarena Un lugar en Medellín donde hacían conciertos cada semana Y la verdad era muy cansón vivir allá Cuando ocurrió todo esto ya no veía la vida como la veía antes Me empezó a ir mal en el colegio Tanto que perdí 3 años Sexto, séptimo y octavo Y cada año que perdía me expulsaban del colegio por indisciplinado Cada año que perdía era un golpe muy bajo en mi vida Me empezó a gustar mucho la fiesta y las drogas Ya se imaginarán como eran las personas con las que me rodeaba Me sentía tan a gusto con la vida que llevaba Que mi primer sueño grande en la vida era ser DJ Ya que en eso encontraba mi felicidad La vida se me fue derrumbando cuando mi madre tomó la decisión de irse a vivir a Europa Mientras, yo me fui a vivir otra vez con mi papá en otra casa en Medellín En parte, esa decisión me hizo muy feliz Ya que gracias a ella, pude conocer países como Alemania, España, Holanda, Francia, Italia Literal, toda Europa Gracias mami, te amo Por otro lado, esa decisión también me llevó a sobrepasarme con el tema de las drogas Ya que sin mi mamá en casa sentía que podía hacer de todo Literal, convertí mi hogar en una discoteca En el 2018 sobreviví al colegio Y me gradué por ventanilla Estaba tan mal con el estilo de vida que llevaba Y esto le preocupó tanto a mi madre Que me envió a un internado de menores Ya hasta con psiquiatra todos los días Con tanta cosa negativa, un día me dije Mani, te estás cagando la vida bobamente Le estás dando muy duro a tu cabeza Tienes que parar ya Recuerda que tu sueño desde pequeñito siempre han sido los videos Ser como tu ídolo Y vivir de lo que amas Entonces... Este año me hice una cuenta de TikTok En la que solo subía contenido de humor gay Y asombrosamente todos los videos llegaban a más de un millón de vistas Sabía que tenía un tipo de mentalidad En la que entendía lo que le gustaba a la gente Cambié tanto la forma en que veía la vida Que mi único sueño era triunfar Y también hacer muy feliz y orgullosa a mi madre Entonces empecé la universidad a estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales Era la carrera que más se asemejaba a mi sueño de ser youtuber Los tres primeros semestres de mi carrera los hice en cuarentena Pero me ayudó mucho a pensar en una estrategia de vida En la cual al día de hoy la sigo implementando Cuando terminó la cuarentena volví a la universidad Y mi personalidad un poquito descabellada Me llevó a hacer videos muy extremos Como infiltrarme a jueguitos o molestar a la gente Resulta que en el 2023 esos videos los hacía también en la universidad Y supuestamente para la U eran demasiado pesados como para expulsarme Aproveché tanto este momento en redes sociales Entonces hice un escándalo Y en un video le tiré a esta institución por su corrupción y malas decisiones Esto me sirvió tanto ya que empecé a salir en un montón de noticias del país Como al primíparo que expulsaron Aquí ya el resto son muchas cosas positivas Llegó el amor de mi vida y pude alcanzar el sueño de ser youtuber De verdad que ha sido el mejor año de mi vida hasta ahora También fue el mejor año porque llegaron ustedes Los manos La mejor comunidad del mundo Donde no nos importa lo que piensen los demás de nosotros Nos divertimos explorando lugares abandonados Y tumbamos muchas puertas Ese mismo año el amor de mi vida y yo Tomamos la decisión de irnos a vivir juntos Y ha sido lo mejor del mundo Ya que nos entendemos perfectamente y hacemos un excelente equipo Ahora tenemos un lindo hogar con dos perros, dos gatos Y una rata que no para de correr en su ruedita La verdad me siento muy feliz en este momento de mi vida Y no paro de sonreírle al universo por todas las cosas maravillosas que me ha dado Y quiero seguir siendo feliz por el resto de mi vida Al lado de mi persona favorita y de ustedes manos En serio que gracias a todos por apoyarme Y estar ahí siempre para mí De verdad no saben del hueco que me sacaron Y esto fue todo manín Ya se acabó mi Draw My Life porque me morí Espero que les haya gustado mucho tanto como a mí No soy mucho de contar mi vida ni mis cosas a nadie Pero siento que ustedes se lo merecen todo Y también para que me conozcan un poquito más de lo que ven en los videos Tampoco saben cómo me ayudarían a seguir cumpliendo este sueño Siguiendome en Instagram ya que por allá es donde trabajo Además del hermoso e inigualable YouTube También pueden seguir a Julián El duro que me ayudó a hacer los hermosos dibujos que hicieron posible este video Mani comenta que otra cosa quisieras saber de mí para un próximo videito Y manos los amo con todo mi corazón ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!